10 minutos de segundo tiempo, último partido entre el puntero Agui y San Nicolás, gana San Nicolás 1 a 0 con gol de Gastón Boban en el primer tiempo jornada muy caluroso, está finalizando la segunda fecha del torneo senior, más 45, torneo apertura bajan bueno bandas! 11 11 1 ¡Once! 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 ¡Aquí! ¡Solo en medio! ¡Seba! ¡Seba, quédate adelante! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Talón! ¡Cerote! ¡Dalón! 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 ¡Ey no va! ¡Ey no va, su padre! ¡Ey no va!